Buen provecho bro, buen provecho Comete este Oye Alex, ganas la partida regalo de una sub Bueno, pero que sea otra partida por favor Porque esta partida me están haciendo La fortificación máxima Que me pasa, que me pasa, que me pasa Ay, voy a convocionar huevón Perro, estoy fallando, estoy pegándole Tiros a la novedad de mi moderador Música épica de Aceptando el reto de De que bendición, cat talk Partida encontrada ¿Qué te parece? llora en japonés asterisco no se como puede llorar una japonesa pero de la gosh mi chat es multilingüe hasta llora en otros idiomas ya estoy desmuteado entonces portate bien, portate bien que te quiere maña ya estoy desmuteado el abimelec el abimelec dime bro, dime, dime déjame ver si consigo el audio bueno, ese no era el audio jajaja, pero jiji jaja bueno, capdob, recuerda que aceptamos tu reto vamos a ganar esta partida por esa sub, que bendición estoy ruchando chat, estoy ruchando miren esta peli, miren esta peli chat último jugador en pie el abimelec dice hay un pacto que es el fin el abimelec pojito la play, me falta una peli voy a tener un morrito tres el abimelec hola santiago domínguez perdón, creo que leí rodríguez santiago domínguez, ¿cómo estás? ¿cómo estás? este huevón, rodríguez soy domíguez ah, eres tú mismo, el abimelec ok, ok, ok jajaja pensé que era alguien más jajajaja ¿qué puedes comer con 100 dólares en Venezuela, güey? que no puedes comer, o sea, puedes comer bastantes cosas escuchamos una cosa, pedazo de hijo de remil y la recalcada gente, estoy bien plata, uno ¿what? oh my god cuando salga el nuevo pase de batalla al siguiente vamos a hacer un sorteo de un pase de batalla ya sea de Valorant, de LOL o de algún otro juego que te guste por ejemplo, de Fortnite, que cuestan básicamente lo mismo así que, personitas que estén suscritas y para las personitas que me siguen en todas las redes atentos porque en torno, creo que en dos semanas se acaba el pase vamos a hacer el sorteo, así que atentos para que se puedan ganar ese pase bueno gente, estamos aquí en un video de soy alegp gente, yo ni siquiera tengo un saludo, la verdad hey, hey, amigos, soy alegp, tu streamer favorito, el que te hace reír el que te hace... ¿what? ese es el mensaje ese es el mensaje ese es el mensaje toma, 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 toma toma let's go alegp 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 spiderman gempe spiderman gempe pinga ponga 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 páo tomase piroita pirobita 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 piroba Me pararon, me pararon, me pararon 3, 2, 1 Oh, what, what, hermano, 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 con bendición Hermano, what the fuck Hermano, what the fuck Parece que me son manos Mi color favorito es el 4 Ay, mamá, huevo, qué puta mierda, me cago en la Ay, huevón, esto es un juego de terror, ¿o qué? Quítate todo Ella viene libre Y es a mi señor Te observo con mi cámara A ver cuándo jugamos, eh Nada, y aquí lo máximo que puedo hacer es intentar matar a algunos Quedan 10 segundos Vale, bro Ay, control Ay Aún no estoy listo Un enemigo sigue en pie Los encontré Aún no estoy listo Dando a él Lo logró señor Un enemigo sigue en pie Será duelo a muerte con cuchillos Quedan 30 segundos ¡A cuchillo! ¡Qué bendición!